Cambiado de información, miren, este joven, Dios mío, parece que tiene problemas, tiene alguna condición psicológica mental, intentó matar a su padre de varias estocadas. Vamos a ver, señor director, este joven que fue apresado y está siendo acusado por los demás familiares por esta situación. Esto fue en la comunidad de la Juázuma. El joven fue apresado luego de sostener una discusión con su padre en la que intentó matar de varias puñaladas. El joven que lleva por nombre Ezequiel Vázquez dijo que el hecho ocurrió porque alrededor de dos años hicieron un montaje de un video pornográfico en el que él aparecía. Dijo que todo sucedió porque su padre era quien había manipulado el video y ahora fue cuando se dio cuenta. Motivo por el cual sucedió el hecho. Igualmente Vázquez, o sea, el agredor, el agresor, afirmó que su padre le tenía envidia y que el objeto del hombre era sacarlo de la universidad. Vázquez afirmó que se siente arrepentido de lo sucedido. Vamos a escuchar qué dice este joven. Y señores, oigan qué declaración. ¿Qué te quiere sacar de la universidad? ¿Tú lo decías? Bueno, tú sí. ¿Te quiere sacar de por qué? El objetivo de él fue tomar imágenes mías, ¿verdad? Sí. Y camuflajear. ¿Qué te lo decías? Lo cual le camuflajeó. Hay paquetes de software que crean cualquier tipo de video. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo surge el problema? Entonces, ¿cómo lo heriste a él? ¿Cómo te lo has dicho? Empecemos a discutir por ese tema. Y ahí estoy completo. ¿Había tenido problemas en nuestras conversaciones? Había no me discutido otra vez. Porque hacíamos un poco tiempo que yo me había dado cuenta de dónde venía el origen de eso. ¿Tú te sientes arrepentido de lo que pasó o no? Bueno, sí. Sí, porque yo esto también lo siento. El problema es que, ¿cómo te digo? El momento que hace todo. Y una cosa así es un poco tolerable. ¿Cómo te digo? Tolerable. ¿Cómo el nombre tuyo? Esquiel Vázquez. ¿Esquiel Vázquez? ¿Y tu papá cómo se llama? Sí, sí. ¿Ustedes vienen juntos? ¿Tú te querías tenerlos juntos? ¡Voynado! Viviendo juntos. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De... Somos de... La Guasum. ¿Eso ocurrió en la Guasum entonces? En la Guasum. ¿Qué... Tú me decías que te sientas arrepentido por lo que ocurrió o no? Claro que sí, porque esto también yo lo siento igual. Yo no quería hacer esto, pero que... ¿Cómo te digo? Una cosa así es un poco tolerable. Uno saber que... Alguien, quien uno menos se imagina, le hace decir esta cosa así. ¿Y tú no tratabas? Y si... ¿Cómo te digo? No, pero... Lo hacía ocultamente. Porque ya hacía algo semejante. Está haciendo un maltrato. Lo único que no se está declarando. No se está declarando que es un cierto enemigo tuyo. ¿Pero quién es esa persona? Mi padre. ¿Cómo se llama tu papá? Un guatito abajo. ¿Tú peleaste con tu papá, fue? Sí, con él. ¿A qué te llevó eso? Hacer eso. Lo que yo había hecho. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Yo te expliqué. Tomaron imágenes mías. ¿Qué? Él fue... El cabecilla de todo eso. Tomaron esas imágenes mías. La camuflajearon con video pornográfico. Y eso lo publicaron. Eso hacía más alrededor de dos años. Que estaba circulando. Yo no sabía de dónde venía el origen. Por eso era que eso no terminaba. ¿Pero fue tu papá que hizo eso? Segundo. Eso que lo hizo. Por aquí, por aquí, por aquí. En las declaraciones de este joven, que está siendo acusado, por darle varias estocadas a su padre, él dice que, como le mencionamos, que es un tema de que hay un video pornográfico. Pero, señores, es una aberración grande. Ojalá que las investigaciones sean profundas. Vamos a escuchar. Me parece que un hijo del señor, que también da una declaración, el señor director. Vamos a escucharlo. En la situación, yo no estaba en el momento. Él vive con mi padre y mi madre. Son dos personas mayores, enfermos. Él también está enfermo de la mente. ¿Ah, tiene trastorno? Sí, tiene ya también trastorno de la mente. Pero no esperaba lo que iba a llegar a ese extremo. Él le adjudica que supuestamente publicaron algunas imágenes pornográficas. ¿Eso es cierto? Eso hace dos años. Supuestamente, él dice eso. Pero nosotros no investigamos, no vimos la prueba, para asegurarnos nosotros también. Pero tuvo también problemas con otro muchacho, con el que él dice. Pero no tengamos pruebas para uno decir que es cierto. ¿En qué país ha quedado? ¿Cuál es la salud de su padre? Está estable ahora mismo. Sí, vamos a ver lo que se puede hacer. ¿Cuántas es tocada, Sergio? Cuatro es tocada. Cuatro puñaladas. Sí. ¿Eso puso entonces en las guasas? Sí, en las guasas. Para ti, como su hermano y como familiar, ¿qué puede decirnos sobre eso? Un poquito, quiero que se haga responsable de los daños que ha hecho y también ponerlo en tratamiento. Porque es doloroso para uno, quemando, doloroso. Es una pena tener una gente mayor y enferma también, agotada. Entonces, una persona que tiene el problema de mente, uno no halla como situación, tener que levantar dolorido un poco, pero... Miren, yo no quiero aparecer crudo, pero es que yo tengo que ser objetivo, veloz, yo tengo que decir las cosas como son. Si ese joven que aparentemente, incluso físicamente así, a priori, como uno dice, nota que tiene algún tipo de problema mental, alguna discapacidad, entonces, pero ustedes los que están supuestamente bien son los que deben de ese joven haberlo llevado a un tratamiento de un psicólogo, a un médico. Tienen que llevarlo. Además, está haciendo unas declaraciones muy fuertes que supuestamente el padre lo grabó para un video pornográfico hace dos años, el video está rodando, él no sabía, parece que ya lo estaban haciendo bullying o diciéndole, él no sabía de dónde va a salir el video y supuestamente fue su padre. Entonces, hay que investigar a la fiscalía, que investigue bien porque el abuso lo han cometido, entiendo yo, con ese joven porque si es hijo o lo criaron y tiene alguna deficiencia, lo que tienen que haberlo llevado a un tratamiento, no ahora, ya muchachos, un manganzón, llevarlo ahora, dichoso, el papá que este muchacho con alguna discapacidad mental no lo mató durmiendo, de por dios, que también a veces los que supuestamente estamos cuerdos no hacemos las cosas como debemos. Veloso, tenemos que hacer un cortecito porque vamos a conectar con Hansen Alberto, el potro mayor. Así es. Tengo mucha información que luego de la entrevista la vamos a estar desarrollando. Así que ya ustedes saben, vamos a hacer un corte, señor director, para entrar con la entrevista, ya aquí anda el modelo, ¿sabe quién es el modelo? Luis. Luis, ya sabe quién es el modelo. El cronista del año, Luis Reynoso. Vamos a hacer un cortecito, señor director, y regresamos. Bueno, vamos a las menciones. ¿Ya usted la hizo, Velocilla? ¿Ya usted la hizo? Claro que sí. Es que va rápido, señores. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Eso va tan rápido. Vamos al corte, entonces entramos con Hansen Alberto.